Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Montes Munibe, pertenezco a la Escuela Preparatoria Número 1, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a hablar del sistema financiero mexicano que corresponde a la materia de estructura política mexicana. Recordemos lo que son los objetivos de aprendizaje y las competencias a desarrollar que tienen que ver con la estructura económica de nuestro país. Primeramente vamos a definir lo que es el sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano para los países modernos es de suma importancia ya que este sistema se va a encargar de transferir todos los ahorros hacia proyectos de inversión y reasignan el riesgo entre los diversos agentes que integran una economía. ¿Qué es esto? Que este sistema se va a encargar de ver hacia dónde canaliza los recursos financieros el país para que le generen mayor riqueza o le generen productividad. El sistema financiero mexicano está a cargo de las instituciones que captan, administran y canalizan la inversión y el ahorro nacional y extranjero, que más adelante vamos a ver cuáles son estas instituciones que se van a encargar de ver de qué forma van a recuperar el mayor número de recursos posibles. Este sistema también va a canalizar las necesidades tanto superhabitarias, que es cuando tienen dinero de más, o las deficitarias, cuando requieren dinero para invertir, de recursos financieros al mercado que los utilice más eficientemente. Esta es la estructura financiera de nuestro país. Las instituciones que están en el primer recuadro vienen a ser las instituciones que de manera general van a regular todas las que están aquí abajo. Es un sistema mucho muy grande. Más sin embargo, el más importante es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que se va a encargar de ver de qué forma recaba el mayor de dinero posible. Y bueno, lo podemos observar a través de los impuestos que nos quitan cuando trabajamos, de los impuestos que pagamos cuando utilizamos carreteras, cuando viajamos. Son algunos ejemplos que más adelante vamos a ver de manera específica. Y bueno, está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se va a encargar de regular todo lo que tiene que ver con bancos. El Banco de México, que se va a encargar de emitir el papel moneda. El Banco de México es el que va a regular la cantidad de dinero que va a circular en nuestro país, porque si el Banco de México no lo controla, podríamos caer en la devaluación de nuestra propia moneda. Entonces, quien se va a encargar de ello es el Banco de México. Está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que va a establecer las formas en cómo van a regularse o trabajar todas las aseguradoras y las afianzadoras en nuestro país. La Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que van a establecer las bases para que los trabajadores que ahora ya no tienen jubilaciones o pensiones puedan mantener un ahorro cada que ellos perciben, no sé, su salario, puedan destinar un porcentaje de su salario para tener un guardado de dinero cuando ellos ya no puedan trabajar. Está la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usarios de los Servicios Financieros, que es la CONDUCEF, y que se va a dedicar a proteger todo lo relacionado con los ahorros que llegan a tener o los servicios que obtienen de los bancos. Y por último está el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que se va a encargar también de asegurar que el dinero que las personas o las instituciones tienen en los bancos también puedan ser protegidos a través de seguros. Si nos damos cuenta, todo este órgano es muy grande, pero en nuestro país son los que se van a encargar de regular todo lo que está aquí abajo, que bueno, ya son instituciones más específicas, para saber de qué forma se va a manejar y se va a cuidar y se va a producir mayor dinero. Después de esto tenemos que entender bien lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas, como su nombre lo indica, es todo ese dinero que llega al gobierno. ¿Y cómo es que se va a administrar? Dice aquí que constituyen la actividad económica del Estado mediante la cual se lleva a cabo la redistribución del ingreso. ¿Qué es esto? El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, va a ver la forma de cómo obtener mayores ingresos, más dinero, más dinero. Una de las últimas políticas que acaba de realizar el gobierno, por ejemplo, es para obtener más dinero, es que acaba de subir el precio de las bebidas gaseosas y de los cigarros. Ahí es como el gobierno es una de sus medidas que toma para poder obtener mayores ingresos. ¿Para qué? Para que esto se vea reflejado en el sector público, que es el que va a recabar los recursos financieros para cumplir con sus funciones. ¿Qué es esto? La captación de ingresos que se va a ver reflejada en el presupuesto de ingresos. El gobierno no puede decir cuánto va a gastar, cuánto va a poder invertir en determinados sectores sin saber de dónde lo va a obtener. ¿Qué es la política de ingresos? Esta política de ingresos está establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, como se los decía un momento, va a estar a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta se va a dividir en tres tipos de ingresos, que son los tributarios, los no tributarios y la deuda pública. Los tributarios son aquellos, son los impuestos directos, los indirectos, los progresivos, los regresivos y los proporcionales. Un ejemplo de ello son los que de manera automática les quitan a los trabajadores cuando la empresa les paga. Entonces, automáticamente les quitan un impuesto, ese impuesto se lo queda el patrón, pero se lo tiene que dar a la Secretaría de Hacienda. Los ingresos no tributarios, por ejemplo, están las aportaciones de seguridad social. En el caso anterior de los trabajadores, de manera quincenal, semanal o como les paguen, les van a quitar, por ejemplo, un impuesto que va directo al Seguro Social para que ellos puedan tener esa aportación. Y lo que es la deuda pública se refiere a que los gobiernos, cuando no logran, a través de estos dos ingresos, sostener los proyectos que van a ejecutar, van a recurrir a deudas, ya sean públicas, ya sean de manera interna o de manera externa con organismos internacionales. ¿Qué es la política de gasto público? Está establecida en la Ley de Egresos de la Federación y quien la va a aprobar es la Cámara de Diputados. Es como se va a aprobar cuánto va a poder gastar la Federación en relación a recursos financieros. El gobierno la va a emitir a través del Ejecutivo, la emite el Ejecutivo y se la da a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puede ser en septiembre o en diciembre de cada año para saber cuánto es lo que va a gastar el gobierno. En esta se van a establecer las directrices en cómo se realiza el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el año siguiente. A través de la historia hemos visto que cada que llega un mandatario a nuestro país va a determinar cuáles van a ser sus políticas públicas de gasto. Unos pueden enfocarlo a la educación, otra a la inversión, otro a la construcción, pero esto siempre lo va a autorizar la Cámara de Diputados. También va a proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y la administración pública para estatal. Va a formular el programa de gasto público y va a normar, autorizar y evaluar el programa de inversión pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a ser ese, ese medio para que el presupuesto pueda llegar a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a nombrar una comisión que va a revisar todo ese presupuesto, regularmente las dependencias que vamos a ver más adelante en qué se gasta, van a basarse en lo que gastaron el año inmediato anterior. Así es que el gasto público, aquí están las dependencias en las que se van a ejercer. En primer lugar están los poderes de la Unión, que está el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, que el Ejecutivo incluye a todas las Secretarías de Estado. En el área de los ramos generales están todas estas, por ejemplo, las aportaciones a seguridad social. Aunque los trabajadores aportan para dar una cuota al Seguro Social, no alcanza con ello, por lo cual ellos van a obtener un presupuesto de la Federación. Lo mismo los municipios, los estados. Eso nos lleva a concluir con lo que es el presupuesto, que se establece en la Ley Anual de Ingresos de la Federación y va a proporcionar la autorización para recaudar impuestos y contratar préstamos. Hacienda es la que está autorizada para determinar a qué le va a subir o bajar impuestos. Eso va a permitir que se establezca o se prepare el presupuesto de egresos que va a generar el gasto público y, ya lo vimos, va a permitir que participen todas las secretarías, las empresas que están sujetas a control presupuestal, para que ese documento pueda llegar a la Cámara de Diputados. Toda esta estructura está formalizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es importante remarcar que no se pueden obtener financiamientos de gobiernos, corporaciones e individuos extranjeros. Gracias.